El proceso de paz que ya tiene varias fechas precisas para la finalización parece no ser la vencida tras varios acuerdos logrados en la historia. El proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC no ha sido el único, pero sí el que más lejos ha llegado. En Colombia las guerrillas existen desde el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero fue en 1958 cuando se creó el Frente Nacional y así nació la guerrilla de las FARC. Desde la época varios presidentes han intentado un desarme con este grupo armado. El primero en hacerlo fue el gobierno de Belisario Betancur, que logró firmar un cese al fuego. De allí nació la UP, conocido como el partido político de las FARC, que tiempo después fue exterminado. El segundo en intentarlo fue César Gaviria. Las negociaciones se realizaron en México, pero éstas llegaron a su fin tras el secuestro y muerte de un exministro de la República. Andrés Pastrana también buscó la paz. Este creó una zona de distensión en donde logró reunirse con los cabecillas guerrilleros. El proceso se canceló a raíz del secuestro de un ex congresista. En el gobierno de Uribe se intentaron acercamientos sin ningún éxito. En el gobierno de Juan Manuel Santos se anunció que el proceso definitivo se estaría firmando antes del 23 de marzo. En un vistazo al mundo, este domingo se cumple un año de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México. Sus familias no han tenido descanso en estos 12 meses y continúan en la zozobra de saber qué pasó con estos jóvenes. Para protestar por la ineficiencia de los investigadores, un grupo de padres de familia inició una huelga de hambre. La huelga de hambre se prolongará hasta el viernes, un día antes del aniversario de la desaparición de sus hijos ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Acompañados por diversas organizaciones sociales, los padres se sentaron frente a un cartel que tiene impresos los rostros de los 43 estudiantes. En la zona se instalaron camiones con agua potable y servicios médicos para actuar en caso de ser necesario. En la manifestación realizada en la Plaza del Zócalo, un vocero de los padres detalló que visitarán todas las embajadas extranjeras para pedir que los países se pronuncien en favor de la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno mexicano autorece las entrevistas con los militares del batallón número 27 de Iguala. También dijo que los padres continuarán con las movilizaciones dentro y fuera de México y que prevén realizar una gran manifestación en la Ciudad de México este sábado cuando se cumple el primer aniversario de la desaparición de sus hijos. De regreso al país continúan las reacciones a los acuerdos anunciados ayer en La Habana tendientes a la firma de la paz con las FARC. Nos trasladamos al Congreso de la República donde se encuentra a Andrés González. Andrés, ¿quién lo atiende a esta hora? Claudia y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora del día nos acompaña la senadora Sofía Gaviria. Ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y también es vocera de las víctimas del conflicto armado, especialmente por parte de las FARC. Senadora, muy buenas tardes. ¿Y cómo recibe usted este acuerdo de justicia transicional firmado entre el gobierno y las FARC? Bueno, un saludo para todos los televidentes y por supuesto todas las víctimas de las FARC. Nos regocigamos de que efectivamente vaya a parar este desangre, que efectivamente haya un avance sustancial en el proceso de paz. Yo creo que esta ventana que se abrió es definitiva y que se augura en un tiempo prudencial de máximo un año un acuerdo efectivo para que cese la violencia con las FARC. Entonces, por supuesto, tenemos mucho de qué congratularnos, pero por supuesto también tenemos bastante precaución en decir que ya esto garantiza nuestra tranquilidad, que esto ya es restauración, porque no conocemos el documento completo, son tres páginas solamente del punto más complicado que es la justicia y las víctimas, que se supone que es el centro de todo el proceso. Y entonces queremos conocer hasta qué punto efectivamente en ese tema de sanciones, en ese tema de resarcimiento, en ese tema de que tienen que ser nuestros victimarios que efectivamente hagan ese resarcimiento. Las FARC lleva 50 años extorsionando, secuestrando, matando, haciendo negocios a través de testaferros que efectivamente nos tiene, es decir, que tiene un patrimonio con el que tiene que responder. Entonces, si estamos en esta dirección del reconocimiento de las víctimas, si estamos en esta dirección de que efectivamente este acuerdo tiene que ser el centro de los derechos de las víctimas, también en eso tenemos que pensar. Usted fue también víctima de las FARC, ¿está de acuerdo con el monto de la pena que tiene que pagar entre 5 y 8 años? Mire, nosotros hemos dicho que en este marco de justicia transicional, unos mínimos para los jefes de las FARC, para el secretariado, para los máximos responsables, es un esfuerzo de la sociedad colombiana en aras de que esa justicia transicional que representaría 5 o 8 años de cárcel para los máximos responsables, o sea, estaría bien, seríamos capaces de hacer, renunciar a esa justicia ordinaria en aras de un bien común y bien superior que es la paz, pero realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo de renunciar a nuestra justicia ordinaria que tendríamos derecho como víctimas, también creemos que las FARC tienen que hacer el esfuerzo de reconocer que tienen que ir a la cárcel dentro de este proceso de justicia transicional. Senadora Sofía Gaviria, muchísimas gracias, pues Claudia, esa es la información que se genera por el momento desde el Congreso de la República.